Ha vuelto la lluvia después de una tregua de unos pocos días en los que el sol hizo acto de presencia. Y aprovechamos, por ejemplo, para hacer una visita a Yariz, donde estuvimos en su feira de outono. Hablamos con su alcaldesa, Cristina Aziz, y después recorrimos todos los stands, nada menos que 43. Y otras actividades que hubo de ellas, les vamos a hablar en un programa que vamos a comenzar dedicándole un reportaje a cuál fue el balance, ya que hemos cerrado las cuentas, de la cosecha de 2019. ¿Cómo será el vino en 2020? De eso le hablaremos y le hablarán los expertos con los que hemos establecido contacto, para que nos informasen. Entre una cosa y otra haremos una pequeña visita a la quesería de Amalia, Amalia Mosteiro, y allí vamos a seguir con nuestra serie dedicada a los quesos franceses. Con estos mimbres hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cousas de Comer. ¡Gracias!